Hola terrícolas, bienvenidos a mi canal, welcome to my channel, yo soy Lucho González, I am Lucho González y en el video de hoy les vengo a traer los episodios 10, 11 y 12 de Superestrella Repentina Bravo, bravo, romper todo, che, a romper, a romper vasos y a romper platos porque se vienen los 3 episodios más y mañana viernes 3 episodios más y después ya el lunes arrancamos con 2 episodios nuevamente así que ya el lunes vamos a estar menos manija para la semana que viene y la semana que viene ya finalizamos con esta serie así que wow chicos no puedo creer como pasa el tiempo diría Gilda bueno ok vamos entonces a arrancar con los episodios de hoy ok así que bueno vamos con el episodio número 10 entonces episodio 10 ahí dice es el primer día de rodaje, todo el mundo tiene grandes expectativas pero como manejarás el protagonismo yo re bien obvio, yo soy re contra mil protagonistas chicos así que a mi lo que me sobra es protagonismo así que bueno si quieren ver como lo voy a manejar, lo voy a manejar bien y sin volante lo manejo, miren lo que les digo así que bueno entonces ahora si les... ahora si entonces sin más dilatión empezamos episodio 10 bajo las luces buenos días Sol ¿lista para tu primer día? lista no es la palabra que usaría no encuentro millón ¿qué? creo que me fui ayer en el parque creo que lo dejé ayer en el parque soy una idiota no, no lo eres te he visto y tuviste tu cabeza en eso todo el fin de semana lo vas a hacer bien ya veremos eso de todos modos la cena fue genial ¿no? me sentí tan afortunada de estar cenando con Thais a Lister's somos gente normal Erika pero si, anoche fue muy divertido vi que tu, um, te fuiste a casa de Henry te fuiste a casa con Henry lo hice eh, preguntar por detalles dejarlo pasar no me interesa lo que hiciste si lo cogiste si le chupaste la pija no me importa lo que me importa nada más es saber eso si estás bien y punto su cara está roja no parece que quiera hablar de eso porque le chupo la pija no pasó nada si eso es lo que te preguntas pero espero que algo lo haga ya veo ah, ¿por qué me siento tan celosa en este momento? entonces, um de todos modos vamos a vestir a Betty tengo un par de opciones eh bueno, como verán yo ya ay, es casi, casi paro la grabación bueno, como verán yo ya eh, vamos a subir esto más arriba ahí está eh, como verán yo ya gasté para ir a la cena así que me voy a poner esto punto no estoy segura de que este sea un atuendo muy Betty Jenkins bueno, creo que es muy Betty Jenkins bien, creo que estoy lista todavía no aún tenemos que arreglar tu cabello bueno, a ver, mi cabello este está bueno el violeta me parece muy atrevido igual también así que bueno, vamos con el violeta como es el cáncer mundial de mama eh, a falta de rosa me voy a poner violeta así que bueno vamos con el violeta va a ser genial vas a estar genial en este papel no puedo esperar hasta que firmes la escena en el bar y todos podamos escucharte cantar en vivo ¿qué diablos? ¿cómo se supone que voy a lograr eso? sí que va a ser muy divertido bueno buena suerte Sasha gracias la necesitaré guiat y Henry están peinados y maquillados deberían estar fuera en cualquier minuto y luego es el momento supongo que ha llegado el momento, eh sí y lo vas a hacer genial oh Erika mencionó algo sobre una escena de canto Sasha ya grabó esa canción, ¿verdad? de ninguna manera puedo cantar en el set todos descubrirán que en realidad no soy Sasha no aún no lo ha grabado pero no te preocupes lo están cuidando está bien ¿muy misterioso? ah ¿pueden oler eso? no es el olor de una película fresca tantas posibilidades el futuro que tenemos por delante está tomando forma Tony conségueme esos malditos bagels antes de que empiece a gritar lo siento ¿qué estaba diciendo? ah el camino que tenemos por delante ah sí el camino predestinado que tenemos por delante está tomando forma y todos somos solo pasajeros en el viaje estoy confundido esto eso es muy profundo eso es profundo eh es profundo o sí que sé yo esas son hermosas palabras muy significativo gracias ahora estás en cinco quiero que seas dura enojada y volátil en esta escena estás a punto de hacer la mayor captura de tu carrera pero una cosa molesta llama de amor se interpone en el camino deja que la audiencia sienta su indecisión quiero que brille esa lucha interna lo tienes bueno y Tony necesito mantequilla con sal no ese desastre sin sal que probaste ayer ahora solo tienes cinco minutos más para revisar tus líneas haz que cuente uff ¿dónde puedo encontrar un maldito guión? supongo que tendré que hacerlo de memoria sosténlo justo ahí no tomes ni un respiro te arrepentirás entonces Wyatt dice eso es fácil como te dije la última vez que nos vimos apenas puedo respirar cuando te miro entonces digo como te dije la última vez que nos vimos los halagos no te llevarán a ninguna parte entonces entra Henry y dice Betty no deberías estar aquí este es mi caso entonces digo este puede ser tu caso pero este es mi busto bueno aquí va sosténlo justo ahí ni siquiera respires o eeeeh te arrepentirás te arrepentirás eso es fácil como te dije la última vez que nos conocimos apenas puedo respirar cuando te miro como te dije la última vez que nos conocimos los halagos no te llevarán a ninguna parte Betty no deberías estar aquí este es mi caso este puede ser tu caso pero este es mi busto busto corte gracias a Dios realmente tengo que orinar buen trabajo ustedes dos Henry la emoción en tu rostro fue extraordinaria y Sasha Wyatt tenía razón eres natural gracias gracias de todos modos tomen 5 tenemos que hacer algunas tomas más esta vez quiero más emoción quiero jugar con algunas reacciones y ver que funciona mejor está bien uff ya estoy agotada hace más calor bajo estas luces de lo que creía seguro que sí estoy sudando otra vez de mi camisa aquí eeeeh bueno vamos a mencionar a Erika va entonces ¿qué opinas de Erika? ella es agradable ¿verdad? sí súper bonita anoche parecía mira realmente no quiero hablarte de ella oh sí no hay problema perdón por mencionarla muy bien muy bien ¿listos para la segunda ronda? definitivamente esto es agotador pero es divertido veremos si sigues diciendo que dentro de 6 meses Katherine ¿recuerdas la lista final de esta escena? ah veremos si sigues diciendo eso dentro de 6 meses Katherine ¿recuerdas la línea final de esta escena? es muy buena ¿cómo podré olvidarla? haré lo que quieras soy Betty maldita Jenkins está bien acción este puede ser tu caso pero este es mi busto y no me voy de aquí sin el esposado me gustaría verte intentar no me llaman diablo porque me veo bien en rojo no puedes seguir haciendo esto Betty eres una policía no una justiciera haré lo que quiera eh creo que dijo haré lo que quiera haré lo que quiera soy Betty volviendo loco Jenkins o enloqueciendo Jenkins y corte buen trabajo todos lo clavaste buen trabajo chicos bueno al final no estuvo tan mal eh como lo esperaba así que bueno no en realidad les juro que hice trampa tengo todo anotado acá y me sé las respuestas así que imagínense tengo una memoria de Dory pero bueno eh sí 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 soy joven pero tengo memoria de Dory ¿qué vamos a hacer? así que bueno los tengo acá escritos bueno tampoco tengo tan memoria de Dory pero bueno igual así que bueno sí cuando lo tengo anotado mejor igual esto me presiona menos ¿saben por qué? porque acá puedo pensar pensar y pensar y bueno y ver a ver qué onda el tema la presión ¿saben cuándo tenía la presión acá en el cogote? ¿vieron cuando aparecía el relojito ese que tenía que tomar una decisión así rápido y estaba en inglés encima? la reputa madre ¿no saben? en una le pifié en una pifié y en una tuve que fallar que fue cuando estaban ensayando la letra de la canción ahí pifié porque es muy rápido pero bueno no quiero decisiones así en inglés en español todo bien o sea te la remanezco pero ahora en inglés escuchame ¿no? todavía no soy crack prometo que el año que viene voy a estudiar inglés así que va sí sé inglés pero necesito o sea soy intermedio una cosa así no sé si soy intermedio o avanzado pero necesito necesito mejorar necesito mejorar la pronunciación necesito mejorar bien conjugar todo así que y me encanta el inglés o sea el inglés es fundamental para todo todas las series están en inglés hay cosas que vienen en inglés o sea todo ahora es en inglés entonces bueno tengo que hablar en inglés así que bueno ahora sí me voy a mirar un anuncio y a la vuelta del anuncio arrancamos con el siguiente episodio así que no se lleguen a morde ahí ya regreso al congreso fantástico bueno escuchen cómo se llama el siguiente episodio busquen esta comida porque es completamente rarísima es rarísimo el nombre ya no sé cómo se pronuncie pero bueno yo lo voy a decir cómo está escrito idly skiver ser actor no es tan fácil como algunos piensan después de dos semanas de rodaje te vendría bien un descanso pero idly skiver o sea idly skiver a ver vamos a buscar idly skiver a ver acá qué raro las idly skiver son frutas de sartén tradicionales danesas que tienen una distintiva forma esférica las idly skiver son sólidas pero pero ligeras y esponjosas pero cómo se pronuncia esta letra rara i idly skiver idly skiver puede ser que se que se llame bueno vamos a decirle idly skiver ok así que bueno acá dice idly skiver bueno pero igual le voy a decir idly skiver así que bueno comenten en los comentarios chicos suscriptores fieles míos cómo se pronuncia esta letra que es media rara así que sí así que sí necesitaría a ver el traductor me va a ayudar seguro a pronunciarla así que bueno aes no creo que así así que bueno a ver vamos a poner el traductor aguárdenme un cacho quiero saber cómo a ver traductor y en inglés sería bueno ae ok así que idly skiver será bueno muy bien sí se pronuncia así es media rara esta letra pero bueno vamos entonces arrancar con el siguiente episodio ok así que bueno no sabe lo que va a pasar Wiat le va a presentar un familiar de él a a Catherine pero bueno no se los quiero spoilear así que bueno vayan imaginándose mientras aquí les va a presentar pero bueno me voy a me miro un anuncio y a la vuelta del anuncio arrancamos con idly skiver así que no se chequen a mover de ahí ya regreso al congreso episodio 11 idly skiver dos semanas después no debería ser tan dura contigo misma no lo soy estoy agotada y mi mente está llena de líneas y direcciones bienvenidas en una película todos piensan que es muy fácil que los actores y actrices están aquí en la la land ganando dinero fácil pero hay más en eso de estar de pie frente a una cámara y llorar hermosa demonios si lo hay me duelen los pies me duela el cerebro y me duela el trasero de estar en esa motocicleta bueno te ves muy sexy así que al menos hay eso espero con ansias los próximos dos días libres eso seguro necesito un descanso especialmente porque comenzaremos acrobacias y esas cosas la semana que viene bueno estoy muy orgulloso de ti sabes no tienes que decir eso no lo digo en serio has estado trabajando muy duro y estoy realmente impresionado y también Barb incluso si no lo dice tan a menudo como podría o nunca complementarlo volver gracias a él y bueno gracias a vos o sea de verdad pucha madre decidí mal ¿no? ¿era esa? te agradezco que digas eso bueno bueno yo voy a leer cualquier cosa te agradezco que digas eso trabajar contigo hace que todo sea más fácil eres un actor increíble Wiat bueno esto lo voy a leer en inglés chicos disculpenme perdónenme la vida pero bueno I and I don't say things like that likely well I don't have a problem admitting that it'd be lost without you and without this coffee shop next to the oil bueno ahora sí ya está bueno no tengo ningún problema en admitir que estaría perdida sin ti y sin esta cafetería al lado del hotel el expreso y los pasteles son ahora mis salvavidas el expreso genial pero si estás interesada me gustaría llevar de algún lugar esta noche habrá muy buenos pasteles te escucho bueno ya ves con el rodaje y todo no hemos con el rodaje y todo no hemos tenido un segundo para nosotros me gustaría pasar un rato solas contigo aunque te veo todos los días siento que no tiene ah verdad verdad aunque te veo todos los días siento que no te veo eso tiene algún sentido tiene un perfecto sentido pero ¿dónde está este lugar de pasteles mágicos? es una sorpresa solo tienes que confiar en mí una sorpresa eh de acuerdo soy un juego bueno haz la maleta y la bolsa de viaje y nos vamos en el vestíbulo a las 3 eeeh ah haz la maleta y la bolsa de viaje y nos vemos en el vestíbulo a las 3 ¿una bolsa de viaje? ¿a dónde diablos vamos? ¿qué tiene Wyatt en su manga? oh un mensaje de Marina no he sabido de ella en un tiempo oye tú Marina te echo de menos te extraño ¿y Henry? estoy tan celosa de sus vidas casi dejo caer una pizza caliente sobre una viejecita oh hombre extraño tu torpez extraño tu torpeza no puedo esperar a verte no puedo esperar a verte a ti ya en Los Ángeles no puedo creer que tenga que esperar un mes entero hasta que pueda salir valdrá la pena Wyatt ya habló con Vaughn y nuestros planes están restablecidos Dios mío va a ser increíble pero hablando de Wyatt ¿cómo van las cosas con tu estrella de cine caliente? bueno no ha habido mucho tiempo para romance pero la verdad es me gusta mucho él estamos hablando de eso y la verdad me gusta mucho así que bueno realmente me gusta él es como una persona totalmente diferente al Wyatt que ves en la pantalla es paciente dulce y muy hot maldita chica lo tienes mal no me lo recuerdes de hecho me lleva a algún lugar esta noche ¿de verdad? ¿dónde? no tengo ni idea pero me dice que tiene muy buenos postres Wyatt Chars y postres querida niña de Dios lo sé sé lo afortunada que soy me aseguro y me conecto a ese hecho menudo ¿me atrevo a preguntar por Henry? Henry está bien tan ocupados como nosotros apenas lo veo a menos que estemos filmando una escena lo extraño lo he estado evitando no yo la verdad que lo he estado evitando porque Henry me chupa un huevo y lo he estado evitando aquí en el hotel solo creo que es lo mejor no quiero apresurarlo de nuevo probablemente sea una buena idea ha estado mucho con nuestra estilista Erika Erika ¿eh? tendré que preguntarle por ella realmente no quiere hablarme de ella eso seguro bueno eso no me sorprende ah Zuri está saliendo me tengo que ir envío mensaje de texto más tarde para decirme dónde te lleva Wyatt lo haré mejor me pongo algo bueno por si acaso que dicen acá que hay descuento que es eso bueno no nos vamos a ir bueno primero les voy a dar un spoiler no nos vamos a ir a un lugar elegante así que tipo un restaurante o una gala benéfica una cena benéfica así que me voy a poner esto va espero que nuestro destino no requiera ropa elegante bueno aquí vamos dos horas después coloridos edificios de estilo escandinavo interesantes monumentos gente amable esta ciudad es hermosa pero ¿dónde diablos estamos? Solbank una ciudad hecha a medida para los daneses también es donde vive mi mamá actualmente de ninguna manera ¿en serio? sí esta es su casa aquí mismo ¿me llevarás a conocer a tu madre? sí aunque podrías darme una vibra equivocada con ese atuendo ¿y qué tipo de vibra es esa, Wyatt? está bien lo retiro lo siento incluso olvidé preguntar ¿estás de acuerdo con conocer a mi mamá? es demasiado pronto con... eh... eh... como jamola vamos sí, obvio claro amo las mamás y si eso es lo que quieres hacer entonces estoy jugando mejor ella se mudó aquí cuando yo me mudé a Los Ángeles intento visitarla cada vez que tengo la oportunidad eso es muy dulce ella sabe de mí quiero decir ¿sabe ella que no soy Sasha? definitivamente si ella pensara que eres la verdadera Sasha probablemente te golpearía a las orejas oh sí eso es cierto ustedes dos fueron a la escuela secundaria juntos sí y digamos que mi mamá no tiene buenos recuerdos de la verdadera Sasha bueno mientras ella sepa entonces estoy lista para ir impresionante y espera hasta que puedas y espera hasta que pruebes su Iblest Giver ¿ella qué? ah, maldita sea siempre obteniendo la mi... ah oh, maldito sea siempre obteniendo la última palabra Iblest Giver hay que traba lengua por favor oh, Dios mío no puedo creer que nunca probé lo que eran Iblest Giver no sé cómo he vivido sin ellos me alegro que te gusten respeto a la mujer que ama un buen pastel hay algo para morirse ah eh, mierda es solo para morirse y esta ciudad también escogí un lugar maravilloso para vivir señora Charles gracias y elegiste un hombre maravilloso cuando decidiste salir con mi hijo no estamos en una cita sigo la corriente eh sí voy a seguir la corriente va oh, eh gracias sinceramente lo que no me gusta él es perfecto en todos los sentidos gracias ma ahora sé de dónde saca su ego de todos modos quería darle a Katherine un recorrido por los jardines por supuesto pero primero quiero mostrarles fotos de Wyatt de la escuela secundaria tengo una historia divertida divertida en particular que me gustaría compartir ay pobre bueno no lo quiero incomodar tengo 28 diamantes no tengo nada estoy pelado casi y aparte no lo quiero incomodar así que lo lamento chicos eso suena que sería genial pero realmente no quiero avergonzar a Wyatt además tu jardín se ve increíble realmente he querido verlo muy bien entonces ustedes dos corran empezaré a cenar y podemos terminar de conocernos más tarde o empezaré a hacer la cena creo que eso dijo empezaré a hacer la cena y podemos terminar de conocernos más tarde ahí va muy bien bueno genial chicos excelente bueno ahora sí se viene el último episodio que sería el episodio número 12 número 12 así que bueno ¿qué hago ahora? y sí hago la pausa hago el corte y a la vuelta del cortecito arrancamos con el episodio número 12 así que no se llegue el amor de ahí ya regreso al congreso genial muy bien bueno el último episodio del día de hoy Betty besa al ángel Wyatt te llevó a conocer a su madre en la hermosa ciudad de Solbank pero pronto tendrás que volver a tus deberes en el plato de la película así que bueno eso es lo que va a suceder ahora muy bien entonces vamos a ver qué es lo que va a suceder en el episodio de hoy va a estar muy romántico Betty besa al ángel así que muy bueno ¿ok? así que bueno tendremos que volver otra vez la verdad no tuvimos nada o sea solamente un día disfrútame es como si hubiéramos ido un domingo a la casa de mamá y ya está qué mierda ¿eh? bueno ok nada así que de vuelta a la guerra así que bueno me voy a me voy a mirar otro anuncio el último bueno el penúltimo anuncio al día de hoy y a la vuelta arrancamos con el episodio número 12 así que no se quieren morir de ahí ya regreso al congreso episodio 12 episodio 12 Betty besa al ángel ¿seguros que no quieren pasar la noche aquí? ¿puedo hacer el sofá cama o...? está bien mamá reservé una habitación en un bonito hotel a unos kilómetros de la ciudad ¿lo hizo? ¿vamos a compartir la misma habitación? de acuerdo bueno al menos llévate a algunos amantes de la izquierda he ganado lo suficiente para alimentar a un ejército seguro que lo haremos ah se refiere a los hablés Skipper ¿no? no hay cosa como una comida casera ¿no es verdad? la hemos pasado muy bien aquí hoy tienes una hermosa casa gracias por decir eso espero volver a verlos a los dos pronto buena suerte con la película gracias mamá te quiero yo también te quiero entonces ¿volvemos al hotel? en un momento solo hay una cosa más que quiero mostrarte ¿la hay? ¿eh? esto está resultando ser un día especial sorprendida en cada esquina un día especial para una dama especial ahora vamos quiero llegar mientras hacha luz esta vista es impresionante nunca he visto una puesta de sol como esta es uno de mis lugares favoritos para aclarar mi mente normalmente paso por el camino de regreso de la casa de mi madre yo también hay algo especial en este lugar gracias por llevarme aquí ¿estás impresionada? eh no solo feliz muy eh no muy impresionada ¿cómo podría no estarlo? hoy era justo lo que necesitaba un descanso de luces cámara acción planeaste todo perfectamente esa era mi intención de todos modos sé que solo te conozco desde hace un par de meses pero he aprendido mucho sobre mi en ese tiempo y todo gracias a ti me siento como un zombie andante antes de we atsasha aquí ¿qué demonios? ¿cómo nos encontraste aquí? ¿cuál es la verdad sobre Luke Larabie? ¿de verdad trataste de envenenar su comida? ¿qué? ¿envenenar su comida? eso es una confirmación señorita Valentine justo cuando intentábamos pasar una noche solos respondamos sus preguntas toma alguna foto si sácalo de nuestra espalda está bien estás preguntando si envenenamos a Luke Larabie eeeh bueno vamos a decir la verdad y sí voy a decir la verdad no voy a mentir así que no la respuesta es no definitivamente no intentamos envenenar a la señor Larabie pero si lo volvemos a ver envenenarnos definitivamente es algo a lo que pensar ¿eso es una amenaza? lo siento no hay más preguntas hoy ¡Sasha! ¡Wia! ¡te esperen! eso estuvo cerca ¿sabes? no tengo idea de cómo tratas a los paparazzi 24-7 es una locura no tengo otra opción desafortunadamente supongo que estoy acostumbrado bueno eres mejor en eso que yo nunca seré viví como una persona normal durante demasiado tiempo deberíamos dormir un poco tenemos que volver y estudiar nuestras líneas para la próxima semana sí estoy agotada tu habitación está al final del pasillo ¿ha reservado dos habitaciones? por supuesto no quise asumir nada pero puedes quedarte aquí si quieres ¿me quedo con vos? no me voy al cuarto lo siento gracias no estoy segura de que sea una buena idea sé que acordamos tomarlo con calma y no tienes que explicar entiendo solo quería hacerte saber que estos dos últimos meses han sido increíbles para mí y no puedo esperar a ver a dónde vamos en el futuro y ese señor te gana y ese señor se gana un beso de buenas noches demonios sí ahora se besan buenas noches Wiat una semana más tarde bien es hora de elegir un atuendo para hoy me tienen disculpen anuncio de mierda la verdad la puta madre el teléfono este del orto digo que me tienen repodrido con los atuendos chicos se cortó la música así que y tengo que volver a grabar así que bueno voy con el voy a poner pausa así que bueno es que quiero la música de vuelta no se llegue a mover de ahí aguarden lo siento es que esta grabadora hace 30 minutos y se corta así que bueno después tendré que fijarme en la configuración y bla 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 bueno lo que decía anteriormente que me tienen repodrido con los atuendos tengo que elegir uno otro así que bueno a ver qué me puedo poner no sé wow bueno la verdad que no tengo ni idea que me puedo poner así que bueno me pongo este ¿no? así para para alegrar un poco el día si vamos con no 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 me voy a poner me voy a poner la anterior basta no quiero gastar plata bueno estoy lista Henry dice vas a perder tu trabajo vas a hacer que nos despidan a los dos entonces digo no es asunto tuyo ¿por qué siempre intentas decirme qué hacer? entonces Henry dice porque te amo y luego nos besamos oh chico eso va a ser incómodo hola Katherine te ves estresada déjame adivinar ni siquiera te apeteció molestarte en encontrar un bonito conjunto para ponerte hoy supongo que podrías decirlo de todos modos ¿en qué estabas pensando? ¿y por qué te tengo que seducir yo a vos? bonito con gente eh decir la verdad nuestra siguiente escena el beso sí yo también he estado pensando en eso por suerte nos hemos besado antes y sabemos lo que estamos haciendo ¿verdad? correcto de todos modos sobre una escena espero que esto no haga las cosas incómodas entre Wyatt y tú tenemos algunas escenas de besos por venir y eh esa escena de sexo también odiaría no sé si quiero tener esta conversación contigo lo siento no quiero hacerte sentir incómoda es solo sí Wyatt y yo somos ah es solo sí Wyatt y yo somos somos ¿pareja? casualmente sí pero no estamos juntos y es un profesional Elsa me como van estas cosas tienes razón no quiero estropear nada entre ustedes no lo harías a Wyatt no le importa sí ojalá Erika sintiera lo mismo ¿Erika? sí ella y yo también estamos saliendo casualmente oh entonces estoy feliz por ti ¿desde cuándo? eh no yo estoy re feliz por ti o sea mientras mientras lo puedas sacar de encima bueno eso es genial Erika es un amor estoy muy feliz por ti gracias de todos modos tengo que maquillarme y luego mirar mis líneas una última vez nos vemos ahí afuera sí nos vemos acción vas a perder tu trabajo vas a hacer que nos despidan a los dos eh no es asunto tuyo ¿por qué te importa? ¿por qué te importa? ¿por qué te importa? oh lo siento eso no está bien no es asunto tuyo ah esa era ¿no? claro ¿por qué siempre intentas decirme qué hacer? porque te amo ah ¿hola? se supone que ustedes dos se besarían ¿cuál es la gran idea? lo siento me distraje yo también vuelve a tomarlo desde arriba y esta vez hazlo bien vas a perder tu trabajo vas a hacer que nos despidan a los dos no es asunto tuyo ¿por qué siempre ¿por qué siempre intentas decirme qué hacer? porque te amo corte eso fue perfecto perfecto menos mal que te conformaste ya estás muy rompepelota bueno muy bien perfecto así que bueno chicos eso fue todo por hoy fue un gran show la verdad estuvo muy bueno excelente pero bueno ahora tengo que cortar el video y traducir los episodios faltantes porque si no después vamos a llegar y nos vamos a quedar sin nada así que bueno muy bien entonces perfectamente me voy a me voy a mirar el último anuncio del día de hoy y a la vuelta me despido del video junto a ustedes así que no se echen amor de ahí ya regreso al congreso genial estupendo bueno el episodio de mañana junto a los otros dos se va a llamar reír hasta llorar la escena del beso con Henry está detrás de ti pero la incomodidad probablemente durará un poco más así que bueno eso va a suceder el día de mañana mañana viernes finalizamos con los tres capítulos y a partir del lunes volvemos a los dos ok así que bueno espero que lo hayan disfrutado tanto como yo si es así no olviden dejar su pulgar arriba porque es completamente gratuito comenten también que es completamente gratuito y sin costo y yo voy a estar dándoles corazón y respondiéndoles cada comentario compartan el video por todas sus redes sociales así esto se viraliza y me ayudan a compartirlo si los hago reír y todo y también les gusta mi contenido suscríbanse a mi canal que es completamente gratuito también todo es gratuito acá nada nada es cobrado y no olviden también activar la campanilla así no se pierden cada vez que Lucho González sube nuevo video a su canal de youtube.com ahora sí dicho todo esto será hasta mañana no 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 ¡Gracias!